Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match, under click the link for view goals, abajo tenés el link para ver los goles Conek, Legia, Varsovia y el Travsono Sport empataron 2 a 2 y clasificaron los dos a la próxima fase El Oquerén se quedó afuera por diferencia de gol Así que menos Magui Lissodona, más Legia, Varsovia, porque si no el Travsono Sport se hubiera quedado afuera Con mucho más goles Bueno, jugaron en el estadio Pepsi Arena, ahí en Varsovia, gol de Ostuk, autogol Y Orlando Salo, 56, para Legia, Varsovia, que formó con Kuziak, Astiz, Lechuk, Guilherme, Bross, Jadlowitz Vlodoliak, Kucharsuk, Zaganovski, que reemplazó a Kucharsik Ciro, reemplazó por Koseki Orlando Sa, autor del gol, de un gol Onye Duda, reemplazó por Bielik Osturk, el arquero de Transmonosport, que se hizo el gol en contra Demir, Bekalem, Nasir, Bozingwa Dorsum, reemplazó por Atik Echisi, que fue expulsado por doble amarilla, amarilla y luego roja, y doble amarilla y roja Kevin Constant, Silmas, reemplazó por Dogan Oscar Cardoso y Yatavari Fue bastante más el Legia, Varsovia A pesar de tener menos la pelota Y muy buena actuación de los arqueros Tanto Orstuk, a pesar de ser hizo el gol en contra Como Kosiak Para lograr el triunfo El equipo De De Legia, Varsovia La jugada fue Una atrapada Doble atrapada del arquero Pero al final De Pagota Nada tuvo que ver, ¿no? Porque la tapó dos veces La pelota, después repegó en el palo Y le rebotó a él Un accidente Para el arquero Ostuk Pero De gran actuación Y ahí había tapado dos pelotas Impresionantes Y encima, pobre, le hicieron el gol Increíble Así que Igual A pesar de haber hecho el gol en contra Lo pelotearon Lo dejaron Lo defensor Lo dejaron patear tantas veces Como quisieron A los equipos del Legia Y le hizo el gol Y después Una gran jugada De Orlando Sá Realmente Extraordinaria La forma de De la Magui Cómo le pega Con un nivel Extraordinario El jugador Y coloca el 2 a 0 Para el Legia Barsovia Pero se clasificaron los dos Así que están los dos contentos A la derecha Arriba Te suscribís al canal Abajo tenés los goles Gracias Chau